Hola, hola, buenos días amigos. Acá en una nueva jornada, grupo de pesca cachito con Pedro Fuentes. Más conocido como cachito, el terror de los roncachos. Venimos acá a una jornada, día jueves, media de semana del mes de junio. Venimos acá a la playa Las Machas, playa de arena. Venimos en busca de lenguado y de roncachito. Y a dime con quién vine esta vez. Cojo en el regalón, con el killer. Hace rato que no lo traía a la playa y ya me estaba reclamando, así que lo traje el día. Venimos con Javier igual, que está ya listo, equipado. Cargando la arma con el nape. Allá tenemos a Rolando. Allá estacionándose el compañero Patricio Pizarro, el Tata, como siempre. Así que vamos a ver cómo va en esta jornada. Ah, y tenemos un amigo que nos está visitando desde Villanmar. Ahí viene, de ahí lo vamos a conocer. Así que vamos a ver este video para ver cómo nos va. ¡Gracias! 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 Acá ya llegó el compañero Patito y el compañero Paulo de Quillota. este sector promete, no llevamos ni media hora pescando, tenemos roncacho y Rolando con un lenguadito, la primera captura vamos a hacer una devolución, muy chiquitito bien Rolando, vamos a ser testigos de su captura, te ayudo a firmar la caña ya ¿cuánto mide más o menos? ¿como 40 centímetros? más o menos, el killer se lo quiere comer no killer, muy chico ¿primer lenguado del año? si, primer lenguado del año sale killer, ven es importante andar con su implemento, alicate quiere decir que está saliendo ¿que señor es Javier? ¿va a Rolando? es el Asesin, Surinoya Surinoya Asesin ¿clouti no? no, este es cinquia cinquia no, está muy agarrado se va a tener que ir para eso está muy agarrado, a ver ya vamos a aplicar otra vez miren, acá mientras Rolando está tratando de liberar al lenguado Javier otro va haciendo chupete con roncallo acá hay problemas de los triples que aseguran la pesca pero a veces dañan al pesquete lo vamos a lanzar al tiro pero ahí está bien killer ahí bombero de vuelta bien bombero Rolando respetando la talla del lenguado para hacer la revolución limpia, tenemos espacio para hacerlo bien un grupo de pesca cachito respetando los principios de la pesca deportiva bien Rolando, como dicen por ahí, estrellita bien llegamos mientras Rolando respeta la talla este otro está haciendo zumbar los roncachos no es malo, no es malo bueno en esta jornada apareció el compañero Javier después de varias ausencias por tema laboral tema laboral es cierto? exactamente no emocional no emocional, no existe la emoción bien buenas tardes compañero Javier y solamente vino porque recibí un consejo de un amigo de un compañero del grupo que dijo deja cerrada la wea corte, corte dejé cerrado bueno para no sumergirse de juntos laboral bien Javier acaba de estresarse un ratito si vienen a pescar subcastes igual o no? subcastes si ya a ver si salen unos roncachitos acá estamos y este cabro el otro Javier que tenemos miren en cualquier momento llena este balde con roncachos el nape mejor carnada que hay para el roncachos ahora nosotros vamos a remojar carnada tigital vamos a ver como lo va vamos con el primer lance tira al lado tuyo Javier tira al lado tuyo para que el el sabor al nape tuyo se mezcle con mi anzuelo bueno hemos visto en otra jornada que el copero patricio pizarro ha tenido festividad con la carnada tigital no es lo mismo que la carnada del nape pero acá vamos a probar si Javier puede pescar por qué cachito no? si Javier puede pescar por qué cachito no? mi mamá es Hoppe el cuarto esta esta confinando un poquito no? esta esta con lacina las que no es la noche no? la noche no creo que esta picando firme esta muy bueno el suelo mas grande pero el roncacho pica pica y cuando se enten que te tira ahí le ve el pecazo no cuando este picando ah ya porque sientes así y te senti cuando tira resiente como a veces andan roncacho igual anda picando alto no lo veis están en el agua ahí si mira acá tenemos otra captura de Javier un un gran roncacho un gran roncacho mire parece corvina bien Javier vamos cachito bueno acá estamos con los muchachos un Rolando ahí tuvo una otra captura y se la arrancó continuamos continuamos acá igual tenemos captura de cachito captura de cachito no parece que bueno la tuya no estaba grabando y esta bien el dorado esta bien el dorado no se solto no se solto no se solto se solto si no se fue me volvió el único nave que tenia bueno se fue la captura estaba descuidado y se arrancó y 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 acá viene de los confines de la playa Javier el rey del roncacho está de tronando a cachito Vamos a cambiarle el nombre al frugón, bien Javier, muestra tu pesca ¿Qué es lo que es? Un ron cachito Un rico y delicioso Un ron cachito Para la sarta Ahí, ahí Ahí, cachito A ver, vamos a ver, mire Ándate, mira Mi cachito no lleva ni uno solo Hoy, ya no le toca a cachito Ahí, 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 ahí Miren, aquí iré pillando gaviota Acá voy caminando A donde En el sector que está pescando, Javier Dice que acá Anda el cardumen de ron cachito En este sector del pozo Así que Con un ron cachito no va a sacar un ron cachito Javier, no gale Me Me regaló un nape Así que lo puse ahí el anzuelo de arriba Vamos a ver si tenemos suerte Lanzando Acá Javier Ya Lanzado el plan suelo Reposando Y espera Que Los ricos, sabrosos ron cachitos Se animen a picar mi carnada Ahí quiere viendo Seinape Acá en Playa Las Machas Grupo cachito Día jueves Música 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 Y amigos, miren acá en la playa de arena, como en esta que es la playa Las Machas Canarica, una de las formas que uso para poder identificar un pozón, son estos niveles que se hacen de arena, fíjense. Es el nivel de la arena que viene ahí, acá hay un corte, como de 40 centímetros, y vienen bajadas hacia la playa. Eso identifico que acá hay un pozón, por eso estamos en este sector, donde los pozones tenemos posibilidad de los rocachos y todo, porque se mantiene el agua ahí, con alto nivel, para que el pescado se pueda mover. Y además en la arena, se ve bastante pulquilla, el alimento de los peces. Entonces acá podemos tener opciones de rocachos, como he visto, Javier ha tenido varias capturas. Y por los bordes de los pozones, o a veces en el mismo pozón se juntan los lenguajes. Como vimos que compañeros rolando su captura de lenguaje. Así que hay como datos, compañeros y mitos, como identificar un pozón en la playa. Y después ya viene el tema de armar sus líneas, sus caños de pescar, siempre la carnada natural. Ahora tenemos posibilidades, como en este caso el nape. Es una buena, muy buena carnada para este tipo de pesca que es el rocachos. Ya, en esta ocasión Cachito fue derrotado por los roncachos. Me ganaron los roncachos, no pude sacar ninguno. La carnada artificial no me acompañó mucho, pero el pique igual se fue. Javier, los dos Javieres están con nape y no han tenido captura hace rato ya. Así que vamos a cambiar el estilo, vamos a guardar a su casting y vamos a probar. Ahora que está bajando, está un poquito más calmada. Vamos a ver si tengo suerte con el lenguaje. Y amigos, ahora cambiamos la modelada a spinning. Mi primer señor que voy a usar un Minu, un Bayonet. Bayonet 3, 13.55. Payasito. Guatita morada, plomo azul. Vamos a ver con este primero, a ver cómo nos va. En esta jornada también de hoy día, lo está acompañando el compañero Paul. Paolo. Paolo. De Iquillota. Compañero Paulo de Iquillota. Mira, compartió acá con el grupo. ¿Estás tijerita? Sí, sabe que no va. ¿De dónde está compañero de Iquillota? De Iquillota. ¿Viene de vacaciones? De paseos, sí. ¿Cuántos días estuvo acá? Como 15 días más o menos. ¿Le gustó la vía pescante en la playa de Arica? No, nunca. Nunca. Primera vez. ¿Qué te pareció la costa de Arica? Bueno, bonito. ¿Sí? Sí. ¿Similar a las playas que vas tú? ¿Cómo se llama? Esta playa más o menos, sí. Este es lo más parecido. ¿A cómo se llama la playa que vas tú? Ahí a Hong Kong. A Pintoque. Puntepiedra. ¿Algún saludo a los camaradas allá? ¿Ah? ¿Algún saludo a los muchachos? Al Raúl y al Polo Nespo. Siempre salimos a la pesca ahí con... ¿Cuál es la pesca que más se frecuenta? Corvines y Lenguau. Ya. Lo que más se ve allá. ¿Cómo te ha ido acá en la captura de Arica? Lo único que atrape fue esa como mantarraya. Nunca en vida allá. ¿Qué fue antes de ayer más o menos? ¿Ah? ¿Antes de ayer fue? ¿En este mismo sector? Nunca en vida había atrapado el cachito. Seguido el señuelo. ¿Qué te pareció compartirla con el grupo, cachito? No, bueno. Bonita experiencia. Ahí todo... buena onda. No, todo bien. ¿Conociste al Tata? Al Tata, no. Al pizarrito. Bueno, ¿y viste los roncachos? Sí. Acá Javier, donde hizo fulor. Sensación con los roncachos. ¿Esta especie se da allá igual o no? No. Más chico. Lo que he visto, mis amigos han sacado de esos roncachos, los más chiquititos. Nunca los he visto allí tan grandes. No, pero está bien. Llevo compañero, ojalá que para su próxima avenida Arica. Acá lo hemos estado esperando, ¿no Javier? A los monos que me gustaría venir. Para los monos embarcados. Para el verano. Embarcado. Sí. Embarcado. Entonces cada vez cuando venga acá el grupo de pesca cachito, le tendrá las puertas abiertas y va a recibirlo. Sí, acá vamos. Para que salgamos a las distintas jornadas. Ya vamos, mi caso. Esperemos que durante la jornada que quiera salga su lenguadita. Sí. No hay que seguir dándole. Algo va a salir. Algo va a salir. Javier, ¿se acabó el pique? Ya. ¿Se acabó el pique? Lo perdimos, lo perdimos. Ya. Bueno, tonto. ¿Queráis ya más o menos? ¿Queráis en la patrina? 20 para las 12. 20 para las 12. 20 para las 12. Ya se fue el pique. Ya está bajando. Patito, ¿cómo te ha ido ya? Mal. Mal. Pero está con la carne artificial como siempre. Sí, como siempre. Ya. Y... Pues es así la pesca, pues. A veces sale, a veces no sale. Y eso que ahora el mar está más tranquilo, ¿verdad? Sí. Estaba un poco más tranquilo. No, pero Javier... Javier, ¿puedes mostrar tu pesca? Tu cardumen. Voy al tiro, voy al tiro. Acá Javier, ya... Demorte igual que la carnada nape, efectiva. Miren. Miren. Qué grande. Bien. Tengo bien el roncachito. Estuvo buena la pesca Javier hoy día. Esto significa que van a seguir dándole permiso a la jornada especial. Si Dios quiere. Bien. Allá tenemos fondos Javier locales. Que está tratando de buscar. Y acá vamos a seguir intentando con Pablo La pesca Spinning Porque cachito no para Miren acá Tenemos una captura de Javier Javier no cale Un roncachito Bien Javier Me falta uno más para el plato Con uno más estamos listos Y con un kilo de arroz No, sin arroz con ensaladita Bien, bien ¿Cuántos vayas tú? Creo que no Estamos en concha Están los pájaros comiendo Estaba sintiendo pique pero sacó a ganar Volví a tirar con esta cocina Casi es puro elástico ¿Con el pellejo? ¿Y aquí salió? No Todo salió al principio cuando ven a ganar A ganar entera Así que Tienen un saladito ahí ¿verdad? No, no No, no Bien Corten El viejo lo voy a momeando Ya son las 1 de la tarde Nuestro compañero Pizarro se nos fue Patricio Pizarro El tatita se nos fue Queda Javier El Pablo Y Javier Figueroa El killer y cachito En esta jornada Estaba allá Ya estábamos en baja Bajó bastante la mar A las 2 ya la máxima de baja Así que se fue hace bastante rato el pique de los roncachos Y los lenguones Hemos tenido suerte Había bastante gente de la playa pescando Pero ya desistieron Los porfeados de cachito siguen acá Disfrutando de la playa Relajándose A ver si sale algo Vamos a la búsqueda del lenguadito Porque los Javieres Los Gales y Figueroa Siguen pescando con nape pero no pasa nada Así que acá vamos a seguir un ratito más Y esperemos tener alguna captura Y ahí con el amigo Pablo Y el killer ¿Cómo está el killer? Bien killer Viniendo a la playa nuevamente Y amigo He estado probando con señuelos metálicos Con esta luli Para poder llegar más adentro Pero no he tenido resultados Ahora voy a cambiar Por esta chispa La pata camello que le dije La luli de 40 gramos Esto es un poquito más pesado Así que vamos Tratar de llegar un poquito más adentro Y miren No les había contado Estoy andando con el carrito playero Me ha servido bastante No le he hecho ninguna modificación aún No he podido hacerle Las ruedas siguen las mismas Tal cual como lo vi en la última vez Pero sirve bastante Por lo menos a mí lo personal Me sirve harto Es cómodo para estar trayendo las cosas El coleman abajo Es para llenar las capturas Que va vacío Ya adentro todo el accesorio que uso para la mezcla Ahí están las cañas La Cinesti que uso para hacer Spinning Y la Fulcrum que uso para hacer Subcate Así que ahora vamos a cobrar las chispas A ver como nos va Bueno acá el compañero Javier Ya se nos está listando Se está yendo Fue el champion de la jornada hoy día El que salvó la jornada Primera vez Primera vez Estuvo su día Hoy día fue bendecido por Poseidón Hoy día le tocó a Javier Felicidades Javier por su captura Y el killer Así que se va con su roscachito También fue pescado También fue pescado Así que felicitamos al compañero Javier Por su captura Porque va con roscachito Va a la casa Bien Javier Cocho grande Y acá cerrando la jornada Con Pedro Javier logró sacar Su segundo roscachito O sea, está listo para el almuerzo Está listo, está listo para el almuerzo Arroz con papa No, arroz con cebollito Bien, la chilena Bien, bien Bueno, ya cerrando la jornada del día de hoy Tuvieron, como dije, Javier Figueroa cerrando la jornada Con hartos roncachos Nogales con sus dos Rolando con su lenguadito Que hubo devolución Y el resto no fue mal esta vez Pero la pasamos bien Y compartimos acá con el amigo de Quillota Así que ya se va el lunes Y está invitado para cuando vuelva de nuevo a Arica Venga a visitar nuestro grupo Y poder salir con él Bonitas jornadas Así que ya saben Ya saben cómo identificar un pozón en la playa ¿Cierto? Para poder pescar el roncachito Así que ahora vamos a ver Qué es lo que espera Próxima salida del grupo de pesca Cachito A Caleta Camarones Allá vamos Esperemos que esta vez Camarones nos prepare No tenga corvina Vamos en busca de corvina A Caleta Camarones Próximo 24, 25 y 26 De junio Porque Cachito no para A Caleta Camarones Deja A Caleta Camarones Que Puedes A Caleta Camarones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.